Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la presentación del nuevo BMW Serie 2 Active Tourer. Permaneced muy atentos porque hemos tenido la suerte de ser el único medio español invitado a este estudio de grabación aquí en la propia ciudad de Muniz para conocer esta segunda generación del modelo alemán. Atentos que os voy a contar todos los detalles. Comenzamos hablando por el diseño, como ves estoy en medio de dos modelos, la diferencia entre ellos es que este incluye el paquete deportivo, el paquete sport y en cambio este otro sería el paquete luxury. El paquete luxury nos viene muy bien tenerlo aquí porque sin estos añadidos de aluminio es como será el modelo totalmente básico. Me centro en este azul para contaros más en detalle todavía cómo cambia su diseño, no sé si se aprecia. bien en las imágenes pero yo que lo tengo aquí en vivo te confirmo que tiene una imagen muy diferente. Ahora es más crossover, esa es la intención que han tenido los diseñadores de la marca. Han querido darle un frontal más elevado, ya no va tan en forma de pico como antes que era un modelo más monovolumen. Ahora son los crossovers los que están de moda y ese enfoque es el que le quieren dar. Se inspira como ves en el BMW Serie 4. Aquí tenemos estos enormes riñones, la parrilla ya característica y a veces discutida. A mí como ya he dicho en otras ocasiones no me termina de convencer pero bueno la verdad es que no le sienta mal con este frontal más elevado. Otro detalle que también viene del Serie 4 es el logotipo en esta zona así como con una pequeña hendidura. Y lo que me gusta es que han trabajado mucho la aerodinámica. Ahora tiene un CX de 0,26 y eso mejora mucho su eficiencia. Ha sido posible por el diseño, luego os enseñaré más detalles pero también porque tiene elementos de aerodinámica activa aquí en la parrilla. Otros elementos que también contribuyen a mejorar la aerodinámica son estas tomas de aire completamente reales que provocan una cortina de aire que mejora como digo el coeficiente aerodinámico. Y un último detalle de aquí del frontal, los faros son ahora mucho más rasgados, más agresivos, más deportivos y eso es algo que ha permitido la tecnología. Ahora de serie son LED en toda la gama y opcionalmente pueden ser matriciales como los que lleva esta unidad. Si antes te contaba importantes cambios en el frontal, fundamental tener esta vista lateral para contarte todas las novedades que hay en el lateral. Empezamos por el capó, mucho más plano, como ves no tan caído, no tan de monovolumen. El coche ahora es más largo, eso se nota para empezar con este pilar A más inclinado. Ya no tan vertical, no tan de buen volumen y eso ha motivado que hayan tenido que meter esta ventanilla delantera para mejorar la visibilidad y a la vez eso ha supuesto que el retrovisor vaya ahora insertado en la puerta y no en la ventanilla como antes. Las líneas como te digo son más alargadas para darle más dinamismo, más deportividad y esos detalles se notan en estos tiradores de la puerta más alargados. Y esta línea también más deportiva se nota en esta ventanilla trasera que han querido darle un tamaño más importante y a la vez han reducido el pilar C para lograr que no sea tan robusto y darle esa salida más larga. Cambian las dimensiones, en total ahora mide 4,39 metros de largo, eso son 3 centímetros más que antes. También es algo más ancho, unos 2 centímetros y algo más alto, también rondando los 2 centímetros. Y por terminar aquí en el lateral te abro de las llantas, antes empezaban en 16 pulgadas y ahora empiezan en 17, pueden ser de 17 a 19 pulgadas, pero ahora hay más perfil, lo que también mejora el confort de marcha. He abierto el capó para hablarte de su gama mecánica que es realmente amplia ya que hay versiones gasolina, diésel, también hay alguna variante con microhibridación y como ya ocurría anteriormente también versiones híbridas enchufables. Además, sobre esta misma base se va a desarrollar en el futuro el iX1, que es un modelo que utiliza esta misma plataforma, no se basa exactamente en el Serie 2 Active Tourer, eso sería un iX2 cuyo lanzamiento no está confirmado pero que podría llegar al mercado. Me centro un poquito en la gama de este modelo. La gama empieza con el 218i, que tiene 136 caballos, las versiones microhíbridas tienen 170 caballos y esta que tengo aquí delante, que es el 230e, que es la versión híbrida enchufable, es el tope de gama, el más potente, que tiene 326 caballos. Bien, esta versión está formada por un conjunto mecánico con un tres cilindros gasolina de 110 kW, que está aquí en la parte delantera, como ves, más un eléctrico que va en el eje trasero y que en este caso tiene 130 kW, en total son 240 kW los 326 caballos a los que antes hacía referencia y van unidos a una batería que tiene 16,3 kW hora de capacidad y le otorga una autonomía teórica eléctrica de nada menos que 80 km, no está nada mal. Además, ahora se ha mejorado la capacidad de carga. Antes podía cargar a un máximo de 3,2 kW y ahora se ha subido a 7,4, con lo cual se carga de 0 al 100% en solo dos horas y media. Un último dato que coincide tanto para este modelo híbrido enchufable como para el resto de la gama es que ya no hay cambios manuales. Ahora todos vienen de serie con cambio de doble embrague de 7 velocidades except tronic. Ya te he hablado de los motores pero he querido venir aquí a la parte trasera para que veas exactamente dónde se sitúa el propulsor eléctrico de esta versión híbrida enchufable que es justo aquí debajo del suelo del maletero y eso, como ya debes de suponer, modifica la capacidad de la zona de carga. En esta versión híbrida enchufable esa capacidad es de 406 litros. Las variantes microhíbridas suben la capacidad a 415 y por último los modelos de combustión tienen un maletero de 470 litros. Me falta por comentar un último detalle que no había mencionado hasta ahora y es que la mayoría de las versiones tienen tracción delantera como ya ocurría hasta ahora. Esta versión híbrida enchufable al tener el motor aquí atrás es X-Drive, es decir que cuenta con tracción integral. Y habrá una última versión que estará disponible desde marzo de 2022 que también tendrá tracción X-Drive que será el Serie 2 Active Tourer 223. Y termino hablando del diseño aquí en la parte trasera que es donde quizás se note más esos dos centímetros que ha ganado en anchura. Tenemos aquí un alerón muy llamativo que es propio del acabado Sport, del paquete Sport, pero lo que sí que coinciden todos son estos faros que son ahora mucho más rasgados. Estos en concreto son los opcionales, los de serie son LED pero no tienen este diseño tan avanzado. También propio del acabado Sport es este difusor de la parte baja y como verás no hay escapes y eso va a ser común a toda la gama. Los diseñadores han querido que desaparezcan las salidas de escape, ya no hay ninguna salida tipo fake, plásticos de los que no hay nada detrás. Simplemente en toda la gama, sean híbridos, microhíbridos de combustión, no vas a ver en el Serie 2 Active Tourer ningún escape. Visto todo el diseño hago un pequeño resumen y un análisis. Me gusta, me gusta bastante cómo ha mejorado este diseño, este paso hacia un enfoque mucho más crossover, más sub. Mi duda es qué lugar ocupará en el mercado, porque la gente en España parece que solo quiere sub 100%. Me parece que ha mejorado, simplemente como te digo hay que ver si es del gusto del público. Bueno, ya he pasado al habitáculo para contarte todas las novedades, porque si por fuera había muchas, aquí dentro diría que hay incluso más. Primer detalle que hay que destacar es que este coche está inspirado en el BMW iX, que es un modelo de un segmento superior, lo que da una idea del salto de calidad que se ha dado aquí. Respecto al diseño, consola central flotante, muy futurista, muy molona y posible, como te decía, porque a partir de este momento todos los Serie 2 Active Tourer vienen de Serie con cambio de doble embrague de 7 velocidades, así que eso permite liberar este espacio. Hay un cambio de filosofía, ahora se ofrece de serie con muchos más elementos, Apple CarPlay, control de velocidad de crucero, portón automático, bueno, no puedo contarlos todos porque ni me lo sé de memoria, ni viene al caso tampoco precisar tanto, pero sí que te lleves esa idea de que viene mejor equipado de serie. Respecto a materiales, muy buena calidad, esta unidad viene equipada con volante de cuero, madera en el salpicadero, cuero con bordados aquí también, asientos, estos parecen de cuero pero no lo son. Los de serie y el acabado básico son de tela, luego están estos que son de polipiel, que en realidad es un material derivado del plástico para esa gente que tiene ciertos reparos morales y que no quiere piel auténtica, pero sí que lo parecen y además están muy bien terminados y luego para quien sí que lo quiera, sí que hay una versión con asientos de cuero e incluso las versiones deportivas con alcántara. Muy buenas calidades, muy buenos acabados, no hay crujidos, una pequeña crítica que sí que le puedo hacer es que me resulta un pelín soso, muy bueno, más que soso, sobrio, va en esa línea que siempre tiene BMW, sobria, pero desde mi punto de vista le faltaría un poquito de picante, si le quieren dar ese aire más sub, más moderno, pienso que podrían haberlo alegrado un poquito más el habitáculo. Tema tecnología, me ha convencido muchísimo, como te digo, inspirado en el BMW iX, este panel de instrumentos con pantalla principal unida todo en uno, diría que inspirado un poco en el sistema BMW iX de Mercedes, cuenta con un cuadro de instrumentos como te digo digital de 10,25 pulgadas y la pantalla principal de 10,7, es personalizable, por supuesto, desde aquí, desde el volante y la verdad que tienes toda la información, a mano, muchas funciones se han desplazado desde la pantalla principal hasta el cuadro de mandos o incluso hasta el setup display que no es de serie, es opcional. Y otros pequeños detalles que hay aquí dentro es que ahora tienes, por ejemplo, un cargador inalámbrico, para eso tu teléfono lo tiene que soportar, por supuesto, dos tomas USB y, por supuesto, modos de conducción que te permiten variar la respuesta según tus necesidades. Los modos de conducción se activan aquí en este botón de la consola central y puedes elegir entre uno más personalizado, deportivo o eficiente, por ejemplo, si selecciono el deportivo y voy a configuración, ves que puede variar la dirección, la suspensión o el comportamiento dinámico. Con los mandos del volante puedes configurar tanto el setup display como personalizar el cuadro de mandos y la información que en él se muestra. En definitiva, un interior muy, muy renovado y mucho mejor equipado. Además, cuenta con el nuevo sistema operativo iDrive 8. Fundamental también hablar de la capacidad en la segunda fila en ese sentido, influye muy mucho cómo van situadas ahora las baterías. Antes iban debajo del asiento en esta parte de aquí, mientras que en el lateral derecho se situaba el depósito. Ahora, en cambio, van bajo el suelo del maletero. Eso ha permitido situar los asientos más abajo y darle más espacio para la cabeza a los pasajeros más altos. El hueco para las piernas también es muy bueno. Además, en estas versiones de combustión, que es en la que os estoy mostrando el interior, los asientos son deslizables longitudinalmente, pero eso no es posible hacerlo en la versión híbrida enchufable. Y te decía que antes iba aquí el depósito, como ya no tenemos las baterías en el otro lateral, se ha podido hacer más grande. Antes tenía 36 litros y ahora pasa a tener 47, lo que le otorga una autonomía total mucho más grande. Y llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes hacer una pequeña conclusión y, por supuesto, también hablarte de sus precios. Empiezo por ahí. Todavía no se conoce la tarifa oficial para España, pero sí que me han contado que aquí, en Alemania, tendrá un precio similar al de la primera generación. Eso es entre 34.000 y 35.000 euros. Buena noticia porque ahora está mucho mejor equipado que antes y el precio en España se podría esperar que también ronde esas cifras. Respecto a su cliente tipo, como ya ocurría antes, son familias jóvenes con entre uno y dos niños. La parte buena es que ahora con este nuevo diseño tipo sub, tipo crossover, podría también restarle algunas ventas a modelos como el BMW X1 o X2. No sé a ti qué te parece, esperamos tus comentarios, pero mientras tanto me despido hasta un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!